Música Hay la rivalidad normal de un partido, la verdad es como es el fútbol, se traerán patadas, se copiarán, se disfrutarán, pero termina el partido y nada, cual es su vida y solo mira, eso es lo que yo creo que no es el fútbol. Mira, por lo que tengo entendido, en el clásico femenino no han habido incidentes nunca, incluso antes se jugaban en las canchas, cada uno presentaba la cancha de local, siempre sin problema.